Hoy es un día que empezó un poco mal porque mira casi me quedo sin ceja ¿Qué es lo que está pasando mi gente de los delgramos a la cocina? Hoy es un día que empezó un poco mal porque mira casi me quedo sin ceja Compré una máquina de recortar nueva Y no conozco bien los peines, me puse un peine muy bajito para bajarme un poco la ceja Y casi me quedo sin ceja, mira Ahora voy a tener que coger un tutorial para maquillarme la ceja Si saben de alguno bueno que me puedan recomendarlo pueden escribir en los comentarios Ahora tengo que maquillarme la cejita para... Voy a hacer una inversión en una minivan para poder hacer los deliveries El día empezó un poquito mal con esto de las cejas pero esperemos que durante el día se arregle Conseguí un dealer que me va a traer el vehículo a la casa Me van a hacer el delivery así que... Bueno mi gente y aquí estamos en las Catalinas Molencagua El hombre me vino a traer la guagua aquí El hombre se llama Cristian, mira aquí lo tengo Pero Ili, un placer Mi vendedor de autogrupo Autogrupo en la 65 de Infantería Allí a las órdenes siempre Traerle dos jeeps, si usted quiere un jeepito para irse los fines de semana Por ahí descapotado, meterle al boceteo Y meterse en un club de jeeps, papi, este es el hombre A las piedras, para la montaña y la arena y la playa, verá 4x4 ready siempre Duro, el hombre tiene el jeep ahí de pick-up Tiene el jeep regular Lo puedes buscarle en las redes sociales El hombre se llama Cristian Cristian da tu número de teléfono ahí El 787-214-3900 ¿Qué marcas tú vendes? Vendo Kia, Nissan, Jeep, Dodge, Ram, Ford, de todo un poco De todo lo que aparezca el hombre Lo que tú necesites, el hombre te lo consigue Ahí estamos, la orden siempre Me trajo mi Ram ProMaster City con garantía De por vida, papá, son todas cualquiera Oye eso, de garantía de por vida, caballito Así que nada, vamos a ver la guaguita Aquí tienes toda una bonidad Tienes radio con bluetooth, cámara de reversa Sensores de seguridad Oye, puedes controlar todo el del guía No tienes que estar preocupado de estar cambiando la pantalla En la parte de atrás tienes espacio para pasajeros Y espacio de carga Aquí tienes aproximadamente unos 7 pies y medio Si inclinamos los asientos hacia el frente Esta guagua pues tiene los cristales Que tiene insolación No tienes que preocuparte de meterle El calor está heavy en Puerto Rico Así que aquí vas a estar súper fresco Esta guaguita es 4 cilindros Motor Con una transmisión de 6 cambios Que funciona, mera, de maravilla Para cargar cualquier tipo de producto Ok, o sea que si yo después me vuelvo creativo Y quiero ponerle un jet ski allá atrás Eso es como si lo estuvieras jalando Una Ram 2500, te lo aseguro La transmisión Shiftronic Shiftronic Que puedes usar como estándar Prácticamente sí Porque te lo trae Si necesitas subir una cuesta Si necesitas, verdad Tener un poco más de fuerza Porque estás arrastrando algo Aquí tienes la guagua Bueno Eli, como puedes ver También puedes coger Y abrir las puertas, verdad Hasta todos los extremos Si necesitas más espacio Mostrame un poquito más grande Súper sencillo de hacer Tienes los ganchos para amarrar la guagua O sea que si vas a poner algo aquí Que está aquí amarrado Tienes los 4 hooks Y los asientos también los puedes quitar Y te provee ese espacio de carga Con unos 7 pies y medio aproximadamente Adicional, o sea espacio adicional Espacio adicional O sea que si tú quieres quitar este asiento Y dejar un pasajero atrás Esta es la guagua que te cumple Todos esos requisitos ¿Y cómo movemos los asientos? Bueno Eli, mira Sencillito Para que tengas más espacio atrás Cómo mover el asiento Depende de cómo lo vayas a usar Obviamente Ahí Y ahí tienes el espacio de carga Completamente para la parte de atrás Y aquellos te hacen la misma función O sea que si las cosas salen mal Yo en vez de carga Lo puedo usar Me pongo a hacer Uber Claro que sí Y te caben las maletas Atrás para el aeropuerto Las maletas para el aeropuerto Eso es Con garantía de por vida Mi gente Hacen chismen conmigo Los panos míos Que venden Dodge Ramble Yo les pregunté Y no tenían la guagua disponible El hombre la tenía El hombre Duro en esa materia Así que ya saben Mi nueva Pro Master City Para el negocio Mira le voy a poner los stickers Ya desde ya De comida food truck Mira, mira, mira Ya fui enfiebrado Mira, mira, mira Ya le puse a ver Comida food truck Recuerda que tenemos los pre-1000 Puedes comunicarte con nosotros 787-408-4718 Son comidas porcionadas Para dieta También tenemos la dieta keto Nos puedes conseguir a través de Facebook En la página de comida food truck By Chef Feeling Igual en Instagram O puedes llamarnos al 787-408-4718 Toda la semana sale un menú nuevo Lo posteamos en la página Todos los miércoles sale ese menú Se coge en orden hasta el jueves Te entregamos entre domingo y lunes Depende del pueblo En donde estés Sidra, Yabucoa, Humacao Las Piedras, Curabo, Junco Toda esa área de la 30 Y ahora en Agua Buena Así que Comida food truck Subtitulado por Jnkoil